Dieciocho rosas amarillas Dieciocho rosas y una carta de amor Una chica recibió y se sintió muy feliz Pues eran de un rendido admirador En ansias comenzó la carta a leer Y tanto le emocionó lo que decía Que a una rosa amarilla un beso dedicó Un beso que la rosa se quedó Sin ti no puedo vivir Le decía Y me tendrás que dar tu querer En esas rosas te doy mi vida Con esta carta te conquistaré Embró la chica cuando la leyó Sentía que estaba inquieto su corazón Las rosas amarillas Y aquella gran pasión El cariño de la chica conquistó 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!